Buenas tardes, vamos a dar inicio esta tarde. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Iniciamos. Díganme cómo se escucha, por favor, ahí la banda que ya está conectando. Grandes músicos han pasado por Puerto Rico en su historia, pero solo nos acordamos de ellos y están en la gloria. Rafael y Pedro Flores, Clácido y Silvia Reza, otros como el Gran Caguares, ya nunca más volverán. No queremos darnos cuenta de esta cruel fatalidad. Los de afuera son mejores, los de aquí tal vez quizás. Si del campo a la ciudad, te mudarás, jibarito. No olvidemos nuestros hombres, el elola y el bendito. Aquí llegué, a cantarle otra vez. Lo sabe usted. Aquí llegué, oígame compaño. Mi música de ayer. Es tal como dice el dicho, nadie en su pueblo es profeta, pero yo seguiré cantando a mi tierra borinqueña. Aquí llegué, a cantarle otra vez. Sabara, abadé. Aquí llegué, con mi música de ayer. Campo Adel y Pedro Flores, Clácido y Silvia Reza, otros como el Gran Caguares. La tira, la tira, la tira, la tira, la tira. Aquí llegué, a cantarle otra vez. Trata y tu abuel. Aquí llegué, con mi música de ayer. En Maul Salsa. Oscar Salsi. La Salsa. ¡Gracias! 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 Y aquí llegaste en este día Y aquí llegaste en este día No queremos darnos cuenta de esta cruel fatalidad Los de afuera son mejores, los de aquí tal vez quizás Aquí llegué a cantarle otra vez Aquí llegué con mi música de ayer La Catedral de la Salsa en México Vamos a darle con el otro Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al Baúl Salsero Muchísimas gracias por conectarse, por esperarnos Siempre empezamos tarde, nosotros ya es costumbre Quiero mandar saludos antes que nada a Yeshwani Ya se conectó Yeshwani, nuestra amiga Yeshwani Para Ocampo Ross, ya está aquí conectada Para Iván Rojas, dice Dice, está, ¿qué? Está, te, hasta te qué Hasta te cortaste el pelo No, ya lo tenía cortado desde la semana pasada Este, José Luis Torres Torres Cuando hice la transmisión con él ya lo traía ya cortito Ya iba yo afilado Para Miguel Farfán Dice, muy buenas tardes Ya se, ya se le hizo tarde Saludos mis amigos Ok, sí, ya estamos aquí Echándole candelita un ratito Quiero darle la bienvenida a mi cuate Luis Carmona Pensé que no llegaba Dieron las cuatro, las tres, las dos Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba Y, este, dije, no, pues ya, la neta ya, este Ya, este, no quiso, no quiso venir aquí a la transmisión Yo creo que le dio miedo Pero no, gracias a Dios aquí está Damos, este, la presencia a mi cuate Luis Carmona Muchísimas gracias por, por haber aceptado Carnal, la neta, este, me siento muy, muy padre Me siento muy, este, muy orgulloso de De tener tu amistad antes que nada Este, de, pues de compartir este espacio Que, que, pues se nos ocurrió hacer Echar desmadre un ratito aquí en el En tu pobre casa Vamos a echarle candelita Les presento, él es Luis Carmona Maestro de salsa en línea Este, me, ah, nos estamos Hemos estado subiendo ya clases de De Luis ahí en la, en la página Ahí, este, quien quiera verlo Ahí en este Ritmo Latino TV Estamos ahí en el YouTube y en el Facebook Estamos, este, está subiendo Bueno, estamos subiendo ahí, este Pues, su, su, su trabajo Ahorita viene a, a, este, a deleitarnos Un poquillo de música Dice que trae la ruana remasterizada A ver si es cierto, ¿no? Damos la bienvenida a mi cuate Luis Bienvenido, buenas tardes ¿Qué tal, qué tal Oscarín? Buenas tardes, buenas tardes a todos Bienvenido, gracias, bueno Gracias, gracias a todos los que están conectando Gracias carnal por invitarme Y gracias por compartir esta Pues, este, este sentimiento De la parte del baile Obviamente el sentimiento De la música Y sí, sí, te voy a Te voy a parar una chinga Oscarín La neta No sé cómo le vas a hacer Este, vas a tener que pagar No sé, unas chelas o algo No es cierto carnal Gracias, gracias por invitarme Y bueno, este Espero que a todos Todos se diviertan La verdad es que aquí Es un duelo Y el duelo es Los ganadores son ustedes Amigos Y de verdad, gracias por conectarse Gracias Miguel Farfán Yerdy, Yerdy Álvarez Yvette, Gómez Salsera Jesuani George Toda la gente que se está conectando Muchas gracias Gracias carnalitos Y pues vamos adelante Adelante Esperemos que les guste todo Bien, bien, bien Pues vamos a poner este tema Chicos, la verdad es que Para mí es Lo que voy a Lo que voy a estar poniendo Es algo de lo que a mí En la vida me ha gustado Y pues Finalmente No, beso, beso Finalmente La verdad es que Son cosas que Que me conectan Espero que les guste Este es uno de los temas Que Conocí yo Hace mucho tiempo En Salón Tarará Y pues me Me gustó demasiado Espero les guste Chicos Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Yo aprieto cuando es bolero O si es un rico danzón Pero si fuera guaracha Me hago dueño del salón Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Y la gente me critica Por mi forma de bailar Porque cuando siento el ritmo Ya yo me quiero soltar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Y a mi mulata le gusta Cuando me ve todo sudado Porque no puedo pasarme Toda la noche agarrao Porque no puedo pasarme Toda la noche agarrao Acabo de llegar No era que estaba perdido Yo me estaba preparando Acabo de llegar Apártense del camino Que ahora yo vengo apretando Acabo de llegar La gente se preguntaba Que me estaba sucediendo Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Que llegara mi momento Acabo de llegar Y ahora yo vengo cantando Con sabor, con alegría Acabo de llegar Indicando a mis amigos A esta la fiesta mía Acabo de llegar Y aquí no quiero tristeza Vengo con mucho sabor Acabo de llegar Que no se pare la fiesta Que aquí llego A Alex Leo Y para que lo sepa El mundo entero Soy tu rambero Y vengo con todo A mi cargamento Que siga la fiesta Se formó la fiesta aquí Traigo lo que te gusta Y para ti lo traigo yo Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Bien, bien amigos Este Uy, perdón Es que es voz de hombre Este Yo iba a vender Tamales y atole Pero no Eso es en la mañana Mejor me volvís al cero Mejor me volvís al cero Bien, bien, bien amigos Espero que les guste La música Bueno Nos vamos a poner Otro temita Ahora sí que vamos De menos a más chicos Es algo de Algo suavecito Algo muy muy rico Para bailar Para iniciar Para iniciar el baile Vaya La salsa Yo fui Por todas partes Busqué Sin encontrarte Te vi llorar por mí Ahogando el llanto Con la tarde Proquise oír Tu voz Y tenés que partir 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 Sin Cobarde ¿Dónde Podré Gritarte Que te quiero Si ya no hay sol Ni noches claras Solo crujiendo Mi lamento Por ti ¿Dónde Podré Podré Entregarte Lo que Siento La vida Entera En cada Beso Cambiar La tierra Y las Estrellas Por mí ¿Dónde Si ya no soy Mi polvo Errante Para robar Sobre tu Tuenya Mi amor La salsa ¿Dónde? 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 La catedral de la salsa de México Mira si está Lado por tu amor Tuyo Mami Mami Lado por tu amor Este es el Creo que el ¿Dónde? Si ya no soy mi polvo hernante Pa' derrogar sobre tus sueños, mi amor ¿Dónde? 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 ¿Dónde te vas? ¿Dónde podré gritarte que te quiero a mí? ¿Dónde? ¿Dónde te vas? Ok, sí, a ver, déjenle cambio ahorita tantito rápido el canal aquí para que mi cuate Luis se pueda escuchar mejor Bien, 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 bueno pues se está haciendo trampa aquí a los Karim, ya saben, ya lo ven Pues la verdad es que sabía que veníamos a pararle una chinga, no es cierto Pero pues bueno, vamos a hacer modificaciones, saben que así son los programas en vivo Y pues nada, vamos a continuar ahorita en lo que nos conecta, en lo que nos pone en el canal chido Ajá, sí, 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 obviamente Bueno, seguimos, vamos a dar un saludo para Mari Viramontes Gracias Mari por prestarnos tu casa, para mi novia, mi esposa, mi noviecita que anda por ahí O Campo Ross Para la nena que anda ahí jugando con las muñecas, ya le di dos que le voy a volar Y pues nada chicos, gracias a todos por estar conectados Este, bueno, seguimos ahorita con más y más cancioncitas Obviamente pues todo, todo es en vivo Nada es grabado, digo, los errores y este, pues nada, espero que lo estén disfrutando Gracias por estar viéndolo y por compartirlo chicos No se les olvide compartir Y bueno, pues nada, les pasamos los micrófonos a Oscarín Ok, sí, buenas tardes, este, quiero mandar saludos para Yone, ¿qué? Yanove, González, Luz Reyes, para Ocampo Ross Buenas tardes, bienvenidos Para Tyson de Tepito Para Ocampo Ross, otra vez, vamos amor con todo Yo creo que es para Luis o para Quintra Sí, ¿no? Está muy bien Vamos a continuar adelante, vamos a ver si se acuerdan de esta rolita Ya que puso acá mi cuate Luis Carmona La de, ¿cómo se llama? Donde podré gritarte que te quiero Exactamente, es una muy buena rola Escuchen esta, a ver si se acuerdan de esta rolita Donde podré gritarte que te quiero Necesita mi coco Fabián, necesita mi coco Necesita mi coco Fabián, necesita mi coco Cocó 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 Ese coquito Cocó Está bien sabrosito Cocó Ese coquito Qué rico está Cocó Ese coquito Poco Ahora lo vamos a hacer Panía Ponte Panía Ponte El Maul Salsa Panía Ponte Panía Ponte Panía Ponte Panía Ponte Panía Ponte Panía Ponte ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón de araña negra, tú no tienes compasión La rumba te llama, la rumba te llama, la rumba te llama, la rumba son de araña negra Tú no tienes compasión, un rollo de alambre de púa, es lo que tú tienes por corazón La 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 la, la 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 la, la 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 Estás escuchando Ritmo Latino TV Con Oscar Salcelo Comenta Luz Reyes que ya nos pongamos a bailar Claro que si ahorita que se nos baje la comida ya nos ponemos a echar candelita un ratillo Continuamos con mi cuate Luis Carmona, vamos a ver que trae preparado por ahí Bien, gracias Oscarín, bien, bueno, pues vamos a presentar un tema La verdad en lo personal, pues también de los que me gusta mucho Espero que les guste del señor Luis Santi y su conjunto Ok, ok ¿Ya hizo algo por ahí? No les digo A ver, a ver, ahorita empieza, no se preocupen chicos Y les digo, no, pues ya Sabe que Con la ruana remasterizada le iba a dar vuelta Pero pues bueno Obviamente este Ya empieza a hacer ahí Movimientos, hackeos Miren, ya lo vieron, está moviéndola Mi compu, obviamente ya le está metiendo Un virus y toda la cosa, pues para que No suenen mis canciones Pero no, no, no pasa nada No pasa nada Bueno, pues antes que nada Bueno, pues queremos dar un Saludar a Toda la banda que se está conectando chicos Javier, hermano Un saludo nuevamente Anoche te vimos Un gustazo siempre verte Luz Reyes Reinita Gracias por estarnos viendo Iván No asesoraste bien A Luzcarín, ya te vi Pero pues bueno Maywa González Saludos Amigocha Espero que te lo estés pasando muy bien Ya luego te mando la dirección de De Carlitos Ahí para que te vayas a las clases nuevamente Saludos a todos los chicos A todos los que están conectados Obviamente pues Les vuelvo a comentar Es en vivo No hay No hay este No hay otra cosa Estamos trabajando Bueno, al menos hoy si hay micrófono Hoy si no estamos batallando Con el micrófono Ni con el frío Si Como otra vez Que llegó a suceder Y bueno Hoy si estamos más Más Un poquito más Más atentos Pero bueno Ya vieron Metiéndole virus Y metiéndole cosas Aquí a A mi compu Ahí sale en vivo Ahí luego lo se ve Todo eso que está haciendo Es borrar archivos Y la verdad es que Pues bueno ¿Qué podemos hacer? Ahora sí que Las cosas en vivo Siempre Siempre tienen sus Sus cuestiones diferentes Pero bueno A ver Déjenme ver A ver ¿Qué le muevo yo a su compu? Vamos a ver Vamos a meterle un virus De este lado Ya que le está metiendo A la mía Pues le meto yo uno De este lado ¿Cuál será bueno? No sé Si de alguna manera Pues Le metemos algún Algún otro virus De este lado Pero bueno No, no Gracias Gracias a todos Los que están conectando Gracias por sus comentarios Chicos Sí Gracias Gracias por sus comentarios Y pues bueno Ya parece que Ya, ya, ya 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 le metimos Un antivirus nuevamente Y pues bueno Esperemos que les guste Esta canción Se me ha pegado el ok De qué manera Que siempre cuando me hablan Respondo ok Ok El otro día una niña me dijo Give me your money Y en vez de decirle no Le dije ok Y me quedé sin el amor Y me quedé Y me quedé sin el amor Y me quedé El jueves por la mañana Estaba almorzando Y otra damita me dijo You pay my loan You pay Y me volví a equivocar Caramba sin darme cuenta Y en vez de decirle no Le dije ok Y me quedé sin el amor Y me quedé Y me quedé sin el amor Y me quedé Ya renuncie a hablar inglés Y si algo me preguntan Así le contestaré I'm sorry No hablo inglés Así en español Si no es I'm sorry No hablo inglés Que numerito difícil I'm sorry No hablo inglés Oye Me toma fundora bien I'm sorry No hablo inglés Esto sí que está de bala I'm sorry No hablo inglés Luis Santi come tabaco I'm sorry No hablo inglés Ahora sí que se arrebato I'm sorry no speak english Right on I'm sorry no speak english I'm sorry no speak english Que rico I'm sorry no speak english Bendito I'm sorry no speak english I'm sorry no speak english Rico en Puerto Rico I'm sorry no speak english I'm sorry no speak english Le dedico yo mi musa I'm sorry no speak english Oye que bueno esta buena I'm sorry no speak english I'm sorry no speak english I'm sorry no speak english A ver ahí en las torres Avenida Talagua y las torres Y bueno bueno pues no No pues aquí están comentando Gracias gracias por el comentario Chicos pues Sí exactamente que raro Que cuando yo voy a tocar Algo pasa Eso es lo raro La verdad es que Que raro la verdad Híjole Aquí casualmente Pasa algo cuando yo voy a tocar Y bueno no se escucha No sirve el canal Este el micrófono No sirve No bueno bueno Este Sí Sí Iván Rojas comenta Pues también pon tu celular Sí yo creo que sí También las traigo en el celular De respaldo Igual En la nube y todo Y bueno bueno pues Gracias gracias por sus comentarios Chicos Gracias por seguir conectados La verdad saludos a todos A todos los que están conectando Y pues bueno Vamos a Vamos a continuar Obviamente vamos Pues de menos a más Una Una suave Y otra pues más suavecita No Espero que les guste esta canción La verdad es que Siempre que la escucho Pues obviamente Me dan ganas de bailar Suavecito Espero que les guste La salsa La salsa El motor de la comida El motor de mi mente Funciona deprisa Segunda Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del alma Sin ti, sin mí, la vida estorba, contempla el mundo Y se descubre sola, está desnuda, siempre corriendo, tras de una sombra Vives dentro de mí, subes con la marea, y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía, y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo, sigue la carretera Voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto Vives dentro de mí, subes con la marea, y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía, y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo, sigue la carretera Voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto Sin ti, sin mí, la vida estorba, no será igual para mí Contempla el mundo y se descubre sola Sin ti, sin mí, la vida estorba Que no, que no, pero que no, te lo digo, no me importa ahora Contempla el mundo y se descubre sola ¡Suscríbete! 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 Sin ti, sin mí, sin mí, la vida no importa para mí Sin ti, sin mí, mejor seguir caminando por ahí Sin ti, sin mí, sin mí, me habla, el corazón dice así Sin ti, sin mí, cada pum pam pam, corte por mí Bien, 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 bueno pues ya estamos aquí armando la rumba, armando la coreografía Sacando los pasos de payaso de rodeo y los de beso corazón Y pues nada, nada, espero que les esté gustando Chicos, gracias por estarse conectando, por seguir conectados Saludos para Carlos Pérez Saludos Chay, qué bueno que estás viendo Espero que te gusten las rolas Iván ¿Quién más? A ver, déjense Y pues Iván Rojas Luz Reyes Luis Carmona, soy yo Ocampo Ross, obviamente ¿Quién más? ¿Quién más? Ivette Gómez Salsera Luz Reyes Saludos Reinita Es que mi teléfono es No sé, también le metí un virus al Oscar Pues no, no alcanzo a ver todo Pero bueno A donde llegues, pues ni modo Tienes que aguantarte, pues ya Ya hasta los pasos tengo que hacer Porque si no, no me toca hamburguesa ahorita Bueno, pasamos los micrófonos Karim Ok, muchísimas gracias por conectarse Por estar aquí al alba de Ritmo Latino TV De Oscar Salcero Son fallas que tenemos en vivo Pero pues ya, ahorita ya está todo acomodado Ya no vamos a moverle nada Para que no diga que tiene virus ¿No? Ahorita empezamos a sacar unos pasos Hasta en los pasos tenía virus él Continuamos adelante Muy buenas tardes Gracias por conectarse En verdad se lo agradecemos de todo corazón Quiero presentarles este temita Escúchenlo Está bastante sabrosón A ver si se acuerdan de él ¡Adiós! ¡Qué dijo! ¡Hasta acá para allá! ¡Lleva! ¡Codinguido! 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 ¡Cuánto antes! ¡Codinguido! Aquí usted no me adivina lo que está cantando ¡Coding! ¡Coding! ¡Codinguido! ¡Coding! ¡Codinguido! 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 Este mundo no tiene sabor Tiene la salsa caballero nera de Godinquidón Qué rico son Godinquidón 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 Ay, cuando no bailes Oye, mira, pa' mí, duélvete bien Aprendadito Oye, pero a tu mujer Qué rico son Godinquidón 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 Baila conmigo al Godinquidón Baila conmigo al Godinquidón Baila conmigo al Godinquidón Guarachando yo voy Mi rumba que de cajón Baila conmigo al Godinquidón Oye, como ataca, como ataca, ataca Mira, María, vele, chacón Baila conmigo al Godinquidón Nada más que baila mi ritmo Qué muy rico Baila conmigo al Godinquidón Si tú ataca, si yo bailo Mira, mi negra con sensación Baila conmigo al Godinquidón Vacilando, vacilando Yo llevo Mira mi son ¡Adiós! ¡Viva! ¡Lleva! 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 El Godinquidón Mira, qué vacilón El Godinquidón Oye, mira, mira, me lleve el sol El Godinquidón Mira, mira mi son El Godinquidón Lleva, que lleva, llevo mi son El Godinquidón ¡Lleva! El Godinquidón ¡Lleva! El Godinquidón El Codínguido El Codínguido El Codínguido El Codínguido El Codínguido Codínguido Estás escuchando La mejor salsa del mundo El Baúl Salsero Ok, sí, comenta aquí Iván Rojas dice Creo que sí les pidieron las rolas al oficial Yo ni lo conozco Bueno, sí lo conozco, pero no le hablo Continuamos adelante, muchísimas gracias por conectarse banda, en verdad se los agradecemos de todo corazón Quiero dar saludos para Carlos Pérez, mi cuate Shai Ahí están echándole candela en las clases de Luis Carmona, todos los martes y los jueves, a partir de las 8 de la noche aquí en Avenida Tláhuac mayores informes en sus redes sociales de Luis Carmona Ahí están echándole candelita y yo voy a grabar la clase y la subo a YouTube para que nos hagamos mundialmente conocidos hasta Japón con las clases de mi cuate Luis Carmona Continuamos adelante, quiero ponerles ese temita, escúchenlo, está sabrosón, el señor Papo Ortega, escúchenlo, es un tema que se llama Cubano Son Este es el son, Cubano Son Llevando a cubo en el corazón Siguiendo siempre la tradición Este es el son, Cubano Son Este es el son, Cubano Son Llevando a cubo en el corazón Siguiendo siempre la tradición Este es el son, Cubano Son Este es el son, Cubano Son Les vamos a presentar Una alegre agrupación Con un ritmo original Nuestro son tradicional Este es el son, Cubano Son Llevando a cubo en el corazón Siguiendo siempre la tradición Este es el son, Cubano Son Las trompetas inspirando Las trompetas inspirando El sonero está cantando El bajo con su tumbao Y el fresero montuniendo Este es el son, Cubano Son Llevando a cubo en el corazón Siguiendo siempre la tradición Este es el son, Cubano Son Este es el son, Cubano Son Llevando a cubo en el corazón Siguiendo siempre la tradición Este es el son, Cubano Son Cubano Son El pianista está llamando Ha sentido la emoción Parece que va a inspirar Con el son, Cubano Son Este es el son, Cubano Son Llevando a cubo en el corazón Siguiendo siempre la tradición Este es el son, Cubano Son Oscar Salcedo Oscar Salcedo Oscar Salcedo Gracias por ver el video 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 Bienvenidos a la Catedral de Salsa Ok, sí, hasta ahí el temita de cubanos son del señor Papo Ortega Continuamos adelante, muchísimas gracias por conectarse, en verdad se los agradecemos mucho Quiero mandar saludos para Adri, Adri Peque, ya está aquí conectada Para Miguel Ángel de Ritmo y Caribe, buenas tardes brother, ¿cómo estás? Bienvenido, él es Miguel de Ritmo y Caribe, a ver si algún día agendamos una fechita para que vengas a echar aquí candelita con un servidor Y este, y echarle candelita aquí en el Ritmo Latino TV Este, continuamos adelante, quiero Este, antes que nada, antes de continuar el programa Que nos comente un poquillo, este, Luis Carmona Pues ahora sí que él, este, pues ya cuántos años lleva bailando, ¿ah? Porque su, ahora sí que, ahora sí que su fuerte Pues es la bailada, ¿no? Es la bailada Esto de poner música, pues apenas es como que novedoso para todos, ¿no? Y este, pero en verdad te agradezco de todo corazón que vengas a compartir conmigo la cabina Este, que traigas tu música, que traigas a tu novia Y que vengan a compartir una tardecita rica aquí Gracias a Dios, amaneció rico el día, ¿no? Porque dos, tres días antes, ¿no? Un pinche friazo que estaba haciendo Como a la vez que me metí en la transmisión con este Iván Se nos antojó algo hacer rico por el sol, ¿no? Porque estamos en primavera Dijimos, vamos a hacer algo ahí con el este, con el hongo, ¿no? Neta, 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 por Dios, iba hasta yo hasta en Bermuda, güey Pero empezó el pinche friazo y dije, no, ni más, mejor Porque me llevo hasta mi chaleco y todo Y este, no, la neta, nos fue, pero como en feria Para empezar, no llevé el controlador Un desmadre, la primera hora fue como ahorita, ¿no? Pero este... Pero este... Pero ya lo arreglé, ya, gracias a Dios, ya se oye bien Ya espero que la gente la esté escuchando sabrosón Ya lo estoy monitoreando y sí se oye muy bien Pero este... Quiero que nos compartas un poquillo de tu vivencia Pues ahora sí que a través de los bailes A través de los sonidos, de las orquestas Él se ha subido a los escenarios a bailar Este... Él ha estado... Pero así que también hasta en los sonidos, en la calle Han dado bailando Han dado donde más, en los salones Y en todos esos pinches lados Ando yo también de Mediche con él Vamos a que nos comparta un poquillo De lo que es este... Pues sus vivencias, tanto como baile Porque como de música también Porque pues llegas a los salones Y conoces un poquillo de lo que escuchas Y dices, no, ese tema está chingón Y pues vamos a apuntarlo Y a ver cómo lo saco Pero lo bajo, ¿no? A ver, vamos a compartir aquí Con la banda Bueno, bueno, gracias Oscarín Gracias a todos chicos Este... Pues nada Hablar de mí, pues la verdad es que es muy poquito Pero bueno, les comento De verdad que la parte del baile Siempre ha sido primordial en mi vida Desde que tengo yo Pues tu razón, caral Este... Bueno, pues este... El baile siempre ha estado dentro de mi... De mi familia Y obviamente pues por parte de Carlos Este... Y tenemos pues varios... Varias, varias... Este... Pues... ¿Cómo se dirá? Pues gentes a la que admiramos A la que queremos Y a la que fuimos aprendiendo Obviamente pues yo fui aprendiendo Viendo gente Viendo... Viendo amigos Viendo los bailes de la... De la familia En las fiestas que se hacían En las casas Y obviamente aprendiendo de... Pues de los tíos y todo Y bueno, de ahí nace el gusto De ahí nace toda la parte de... De esta... Del gusto por el baile Y bueno, pues obviamente Pues me falta mucho por aprender, caral La verdad, lo poco... Lo poco... Lo poco que tengo Este... Lo comparto de todo corazón Y bueno, pues obviamente bailando Y... Pues yo... Haciendo cuentas O sea, llevamos como unos Como unos 18 o 20 años bailando Obviamente alternado No, no, no... No seguidos, ¿no? Van a decir Ah, bailarín Y mira esa panza de chelero, ¿no? Bueno Es que también en las... Es que también en las fiestas Hay chelitas Y pues nada Ahora sí que Admiro mucha, mucha gente Ahorita en la actualidad Admiro y sigo admirando mucho El trabajo de todos Respeto todo el trabajo De toda la gente De toda la gente que baila En la calle En los sonidos En los salones Es de mucha admiración La verdad Todos tienen mucho que dar Recientemente apenas Antier Tuvimos una reunión Así como ahorita Sí este Casual Con la bandita Y obviamente pues Se juntó gente De la vieja guardia De los sonidos, ¿no? El Chucho de los traviesos Celso Proyecto Star Club Venezuela José Luis Escobedo Mi compadre Este ¿Quién más? No, bueno Bastante gente, ¿no? La verdad es mucha, mucha gente Perdón por no nombrarlos a todos Pero la verdad Gracias a todos Es una gran escuela Una gente de la que yo le tengo Mucha, mucha admiración Obviamente pues estábamos También mi carnal Carlos Carmona Obviamente mi maestro Que siempre lo voy a decir Mi maestro De vivencias De escuela De De muchas cosas ¿Sí? Es mi tata No es cierto Y bueno pues la verdad Es que ahorita en la actualidad Pues obviamente Hay muchísima gente A la que A la que admiro Y bueno pues Nada Es una parte Pequeña de De lo que tengo Gracias Y gracias por Por toda la música Que pues he aprendido A conocer por medio de él ¿No? Obviamente Y por medio de todos los bailes Y todo Y bueno pues Y bueno pues Queremos antes de De poner la siguiente canción Pues dar un agradecimiento A la gente que está conectando A mi compadre Pipo For River Salsa Saludos compadrito Un saludote Espero que Pues ya Ya no te cotices Ya no se cotice Máster Y ya vengase A hacer rumba De este lado Esperemos Te hago Esperemos Te hacemos la invitación No nada más Es bailar con el cóndor ¿No es cierto compadre? Saluditos Sabes que Que se te quiere Se te admira Se te quiere de a gratis Oscarín Gracias 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 a la gente A Miguel Miguel Ángel Ritmo Caribe Compadrito Gracias Esperemos que Que pronto también Te vengas a hacer Una rumbita Acá con nosotros La verdad Toda la música Que ponemos No es música Para competir Chicos Ni amigos La verdad La música Que ponemos La ponemos de corazón Y yo la pongo Pues porque me gusta Porque me nace Me trae recuerdos Y porque de verdad Me hace bailar siempre Y porque Pues la verdad Si no la pongo Bueno pues hay 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 detallitos Pero bueno Chicos Pues aprovechando Vamos a poner El siguiente tema La verdad Aprovechando De que pues estamos En la semana De pues Semana mayor Y todo Quise poner este tema Bueno pues Una de las cosas Que siempre me han gustado El conjunto clásico Espero que les guste El Cristo de los Milagros Se llama Dicen los que lo vieron Que en el río Guadalajara Lo que sucedió Que una hija La bandera Mientras tranquila En la piedra Lavando su ropa Encontró Una pequeña cruz Que del fondo del río Brillaba De alto a sever Para que le diera La lavandera Se dijo ayer Que pensaba Comprarte una cruz Con la que me gané Con el dinero Con el dinero A mi pobre compadre Que un problema saqué Ahora no tengo Que comprarme nada Llena de goza Que ya hay Y adiós Yo también tengo Mi cruz Y tío Ahora mantengo Mi fe Formado Llevo la pequeña cruz Asumir de morada Y contempló Mientras pasaba el tiempo Que el Cristo iba creciendo Milagro de Dios Llevo la pequeña cruz Asumir de morada Y contempló Mientras pasaba el tiempo Que el Cristo iba creciendo Milagro de Dios Quiero que escuchen Lo que yo estoy inspirando Que traiga la gloria Del Cristo de los milagros Escuchen María Fernanda Señora Sandra John Jairo El tema que nos pidieron Para el Cristo De los milagros Quiero que escuchen Lo que yo estoy inspirando Oye John Jairo Es la historia Del Cristo de los milagros En Buga, Colombia Esta historia sucedió En el río Guadalajara El Cristo apareció Quiero que escuchen Lo que yo estoy inspirando Oye John Jairo Esto es la historia Del Cristo del Cristo de los milagros Y pasan Y pasan los días Pasan los meses Y pasan los años Y miles de peligroses Y esperando Un nuevo milagro Quiero que escuchen Lo que yo estoy inspirando Escucha John Jairo Esta historia Del Cristo de los milagros Música Quiero que escuchen Lo que yo estoy inspirando Oye John Jairo Esta historia Del Cristo de los milagros La verdad Es la verdad Que nadie se pone en duda Si no me creen Si no me creen Pues pregunten En Colombia En el pueblo de Buga Quiero que escuchen Lo que yo estoy inspirando Escucha John Jairo Esta historia Del Cristo de los milagros Y todo el pueblo de Buga Se quedó desde aquel día Atombrado al ver la comida Que poco a poco crecía Quiero que escuchen Lo que yo estoy inspirando Esta historia Es la historia Del Cristo de los milagros Oh Cristo de los milagros Mándanos la bendición Protea a todos nosotros Te lo pido De corazón Quiero que escuchen Lo que yo estoy inspirando Esta historia Del Cristo de los milagros Ahora doy la retirada Mi canción ha terminado La historia que me pidieron Del Cristo de los milagros Que las escuchen Lo que yo estoy inspirando Esta es la historia Del Cristo de los milagros Bien, 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 bien Espero que les haya gustado Todos chicos Continuamos Queremos mandar saludos A mi compadrito People Forever Salsa Compadre Ya no se cotice Sabe que se le quiere De acá de este lado También tenemos espacio Para que entre toda 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 su bandota Sabemos que El domo Le queda chico Para andar haciendo el baile Pero pues de este lado También También podemos hacerlo La verdad es que La invitación es para todos Chicos, la verdad Compadre Andamos de este lado San Lorenzo People Dice por aquí Miguel Ángel Ritmo Caribe Saludos Mi buen Luis Carmona Saludos compadre Espero verte pronto Iván Rojas Saludos Adri Peque Martínez Un saludote People Forever Salsa Nuevamente Y ves como mi salsera Zapatito de la Salsa Gracias carnalito Por estarlo viendo Jerry Álvarez Gracias Gracias Flaca Por estarlo viendo Con Campo Ross Gracias amor Miguel Ángel Luis Carmona Soy yo Nuevamente Y bueno, bueno Chicos A ver si me encuentro Creo que ni estoy conectado Bueno, bueno Pues chavos Ahora sí que vamos De menos a más Chicos Vamos a echar un poquito De mambito Espero que esto les guste La verdad es que Vamos a Vamos a Vamos a armar un poquito De rumba Bueno Vamos a cambiarla Vamos a poner un mambito Vamos a poner algo de Algo de lo que nos Esta rolita La verdad Siempre que la pongo Me acuerdo mucho De mi compadrito De mi amigo El Barney El Barney de aquí El Barney de la López Portillo De la López Portillo Más bien Dirían por ahí Pero bueno Este temita Siempre que lo Siempre que lo ponemos La verdad es que Nos recuerda a él Un saludote compadrito Saludos Esperemos que La verdad La estés pasando De maravilla Y pues bueno Es un tema sabroso Espero que les guste Ese planta que tú tienes Está por la maceta Ese planta que tú tienes Está por la maceta Negri colorado Mamá Colorao y negro El Barney de la López Portillo La salsa Estás por la maceta Estás por la maceta Mamá Con tus labios Guapa Y tus pelos negros Qué lindas Está por la maceta Mamá Está por la maceta Mamá Qué negro y colorado Colorao y negro Negrita Está por la maceta Mamá Está por la maceta Mamá Un zapato colorado Un zapato negro Un zapato colorado Un zapato negro Guapea, guapea Música Estás por la maceta Mamá Estás por la maceta Mamá Entre todas las mujeres Tú eres la más bonita Está por la maceta Está por la maceta Mamá Estás por la maceta Mamá Entre todas las mujeres Tú eres la más chulita Está por la maceta Mamá Está por la maceta Mamá Que piel te ve Que piel te ve Que piel te ve Que piel te ve Que piel te grita Está por la maceta Mamá Está por la maceta Mamá Un zapato colorado Un zapato colorado, un zapato negro Colorado y negro Colorado y negro Colorado y negro Colorado y negro El negro con el colorado 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 Gracias.